La ciencia nos cambia la vida. Todo sitio arqueológico tiene un misterio. Me dedico a estudiar la sociedad del pasado a través de sus restos materiales en el norte chico. La arqueología te aporta tolerancia y te aporta también un espíritu crítico ante el mundo. Nuestro proyecto en el Valle del Limarí se orienta a comprender cómo las sociedades del pasado se lograron reproducir socialmente. Si no existiese una arqueología científica en nuestro país habrían 10.000 años de historia perdidos. Es clave para una sociedad porque en el fondo nos permite construir un conocimiento con alto nivel de objetividad y con ese conocimiento mirarnos nosotros y entender tanto el pasado como lo que somos hoy en día y por ende pensar en el futuro.